Hechos 17, 11-12 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, excluñando cada día las estructuras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió en la extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, convirtámonos una iglesia unida en amor y fidelidad. Alma mía, convirtámonos una iglesia unida en amor y fidelidad. Amén. 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 주의 귀한 은혜 받고 일생 빛진 자 되네 주의 은혜 사슬 되사 나를 좁게 베소서 우리 맘은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 전국 이를 치솟아 Amén. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque Tú nos has dado a Jesucristo que es nuestro gozo eterno y nos has dado a Tu siervo como Tu regalo y también has hecho que puedas servir a aquellos que necesitan de Ti y te damos gracias porque así hemos edificado Tu iglesia y ayudado al Señor para que nosotros podamos tener la esperanza para seguir adelante y poder triunfar en este culto. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, hágase Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro es cada día dándolo hoy y perdona esas deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, malíbranos del mal, porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo, obteniendo la gracia del Señor. Padre Dios, digamos gracias, gracias Señor, porque Tú has tenido misericordia en nuestro espíritu y ayudado al Señor en esta hora a poder tener ese corazón humilde y contrito delante Tuyo. Padre Dios, perdona al Señor por cada momento en el cual, Señor, hemos olvidado tu gracia, hemos vivido, Señor, por nuestras propias cosas. Ayuda al Señor a poder recordar, Señor, que tú nos has dado, Señor, incluso a tu Hijo para que nosotros podamos ser salvos, podamos estar junto contigo. Padre Dios, tú te estás esforzando cada día y con todas tus fuerzas, con todo tu ser verdaderamente. Y yo, Señor, que cada uno de nosotros podamos responder acorde a eso, con un corazón sincero, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Padre Dios, perdona al Señor por cada uno de esos momentos. Padre Dios, ayúdame al Señor a depender solamente de ti, vivir a través de tu Espíritu. Y ayúdame al Señor y así tener esa fe en el cual te pueda complacer a ti. Y ayúdame al Señor a poder tener un solo corazón junto con tu palabra. Padre Dios, y ayúdame al Señor y así formar a tu iglesia, amarte a ti y poder amar a los prójimos. Y ayúdame al Señor a poder así poder ser esa iglesia en el cual tú deseas. Damos gracias y hemos hablado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre Dios, a través de la sangre de Cristo, nosotros que nos has hecho como tu Hijo, nos reunimos en esta hora para poder entregar este culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, te entregamos la gloria y la alabanza y ayúdame al Señor que en esta hora podamos glorificar tu nombre. Padre Dios, como nosotros aprendimos tu palabra y debíamos obedecer, pero en cambio hemos desobedecido. Y recibenos, Señor, en esta hora. Confesamos nuestros pecados delante tuyo. Y como tú nos has amado nosotros, ayúdame al Señor a poder amarte. Y de la misma manera como el Hijo obedeció al Padre, ayúdame al Señor que nosotros podamos obedecerte a ti y tener un solo corazón contigo. Padre Dios, ayúdame al Señor a nuestra iglesia. Todavía seguimos en medio de esta dificultad. Ayúdame al Señor que en medio de esta dificultad tú has hecho que nosotros podamos vencer en cada momento. Ayúdame al Señor también a tener a esa última victoria. Ayúdame al Señor para que así nuestra iglesia pueda ser restaurada y así nuestra iglesia pueda tener un solo corazón junto contigo. Ayúdame al Señor que a través de esto podamos terminar con toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, y así, haz que así nosotros podamos tener, llevar esa visión del futuro. Ayúdame al Señor para que así nosotros podamos llevar ese llamado que nos has dado y podamos triunfar con ello. Padre Dios, debemos pedir por nuestro obispo. Te damos gracias porque lo has puesto con nuestro obispo y dale la sabiduría, el conocimiento y el poder del ministerio. Dale la fuerza en su cuerpo y ayuda al Señor que también su corazón pueda tener la paz. Y en esta hora también lo has puesto para llevar tu palabra. Ayúdame al Señor para que puedas llevar esa palabra a través del Espíritu Santo y con la misma inspiración. Ayúdame al Señor a poder recibir esa palabra. Ayúdame al Señor a poder ser uno junto contigo. Padre Dios, en estos tiempos en el cual el enemigo sigue buscando a quien comer. Ayúdame al Señor que nuestros miembros puedan ser resistidos a través del Espíritu Santo y puedan triunfar. Padre Dios, ayúdame al Señor que sea un culto en el cual se llenó de tu gracia y de tu amor, en el cual haya sanidad en la carne y también haya perdón entre los hermanos y tendremos todo delante tuyo y obra en esta hora y te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Songniang chungan! Padre Dios glorioso, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder responder a tu gracia. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda, obra, Señor, y dale la bendición a cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido ante tu mandamiento, ayuda, Señor, para que Emmanuel siempre sea en ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han tenido esta determinación de ayudar a tu iglesia, ayuda, dale la bendición a ellos y sus familias. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han ofrendado, Señor, demostrando sus corazones delante tuyo, obra, Señor, en cada uno de ellos y en sus familias. Y te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ora, Señor, en cada uno de ellos y llena a cada uno de nuestros miembros. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos de tu esperanza. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. Espero que la paz y el amor de Dios estén en ustedes. ¡Jaleluya! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. En esta hora, oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el Obispo, que ahora va a llevar su palabra. Oremos para que todos nosotros podamos recibir esa palabra con obediencia, y así nosotros podamos así asemejarnos a nuestro Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por este día santo y nosotros deseamos Tu Palabra. Ayuda a Tu siervo y unge los labios de Tu siervo, danle la sabiduría, el conocimiento y el poder de Tu Palabra y ayuda al Señor para que Tú puedas ser aquel que lleve esa palabra personalmente, esa palabra de vida y ayuda a Tu siervo y ayuda al Señor que todos nuestros miembros puedan ser conmovidos de la misma manera. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios es aquel que nos edifica como el cuerpo de Cristo y nos ayuda personalmente para que tengamos esa forma adecuada. Por eso, cuando Él nos edifica a nosotros como iglesia, no es que nos abandona, sino que en el mismo lugar, Él nos forma según Su plan. Por eso, nuestra vida de fe no es un problema personal. Muchas personas piensan que la vida de fe es una metodología, una manera para poder recibir la salvación. solo ven la salvación de esta manera. Por eso, el hecho de venir a la iglesia, de tener la vida de fe, todo esto es una manera en la cual una metodología para poder ir a la reina de los cielos, un recurso o una manera para hacerlo. Y si vemos en el resultado, y si vemos teóricamente, puede parecer lo mismo, pero podemos ver de que esta no es lo que el Señor desee. Nosotros cuando venimos a la iglesia, no venimos para poder tener nuestros logros personales, y no es llegar a un acierto, tener ciertos méritos y hacer diferentes, tener logros religiosos. Y tenemos que saber que esos son los conceptos del mundo que no van con la vida como cristiano. Nosotros somos, dentro de la iglesia, a nosotros somos partícipes del logro de Dios a través de la iglesia del Señor. Nosotros somos esos mayordomos que hemos sido llamados por Dios. Y ese llamado, ¿para qué es? Es para hacer su obra. Es que nosotros ahora hemos recibido en parte esa herencia y así obramos con eso. Por eso, la vida de fe es que nosotros participamos en esta herencia y como los limitamos a ver a cada individuo, podemos ver de que nosotros somos personas que hemos obtenido una parte de esa herencia y realizamos esto. Por eso, la vida de fe es irrevelante con mi perspectiva y lo que a mí me gusta. Por lo tanto, todos los miembros, todos los miembros tienen un rol, un papel en el cual ellos han sido dados. Esto es lo que se le exige a cada uno de ellos. Pero hay unas personas que piensan, Ah, yo como ya recibí la salvación, entonces, como ya he resuelto el problema más grande, ahora voy a vivir como yo quiera. Miremos si puedo encontrar otra cosa. Y tratan de buscar otras cosas. Pero esto, pero esto, esta no es la actitud en que un cristiano debe tener, es muy diferente. Ahora, esa vida que ha acabado de comenzar, esa vida de cristiano que acaba de comenzar, no debe tomarse de esta manera. Ahora, antes de que nosotros hiciéramos algo, hemos recibido la salvación. Nosotros en ese estado en el cual no sabía muchas cosas, Ah, sí, verdad, verdad, y ha recibido la salvación. Ha comenzado de esa manera. Pero no podemos decir que con esto ha terminado todo, sino que a partir de ese momento, es el comienzo, se ha convertido en una persona en que ha sido llamada. Y ahora tenemos que llevar nuestro rol. Queridos hermanos, ustedes, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Cuál piensan que es el nuestro papel de todo esto, el rol de todo esto? Nosotros como personas que creemos en Dios, personas que creemos en Jesús, a esas personas que hemos recibido la herencia de Dios, ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Y cuál es el rol que el Señor espera de mí? Es esto que les voy a decir a ustedes. Es que el cambio de mi personalidad misma es la obra de Dios. Es el logro que el Señor ha realizado. Es ese logro tan grande en el cual el Señor ha realizado. Y es la prueba suficiente a primera vista que podemos ver. Es el cambio de nuestra personalidad. Es el cambio de nuestro carácter. Es el cambio de nuestro corazón. Es ese ser que es completamente nuevo al viejo ser. El cambio completo en esa personalidad es un testimonio que testifica ese logro de Dios. Y si vemos en conclusión, podemos ver que todos los cristianos, cada uno de ellos, esas personas que han cambiado, ese carácter que ha cambiado, esa personalidad que ha cambiado, esas personas en el cual que reflejan la gloria del cielo, todos esos cambios, esos cambios que son tan, que se muestran tan claramente, esto en sí es el testimonio, o sea, es el resultado de la obra de cada uno de ellos. Por eso, y podemos ver que esto testifica de que, ah, la obra del enemigo ha terminado. Ustedes que eran esclavos ahora ha terminado y ahora el enemigo, lo único que le queda es el último momento y quita las manos de los cristianos. Esto es lo que el Señor declaró en frente, delante de todas las potestades y todas las autoridades. Y es la evidencia de que Él tiene ese poder de poder realizar esto e incluso a ese fundamento en el cual puede hacer todo esto, puede realizar esto. Miren, ustedes han terminado todo esto, miren todo esto, miren el cambio de cada uno de ellos y el cambio de cada uno de nosotros es lo que el Señor puede demostrar como testimonio, o sea, como un testimonio de que esto ha sido logrado. Y así podemos ver de que el Señor no se avergüenza de nosotros, sino que en cambio nosotros somos ese orgullo suyo en el cual ahora puede advertir sobre el futuro, el último día. Y esto es realizado al dar su honor, incluso dando su vida para traer ese resultado, para traer este resultado. Por eso, entonces, ay, no podemos decir, ay, pues el cambio de nuestra personalidad, nuestro carácter, es algo que no quiero hacer. La verdad, estas son personas que no son cristianos, o sea, que no tienen ese encuentro, sino que solamente son personas extrañas, o sea, extraños, extranjeros a esto. Por eso, queridos hermanos, nosotros de esta misma manera, todos nosotros dentro de Cristo, nos hemos convertido en nuevas criaturas que han cambiado. Por eso, todo esto es hecho a través del evangelio que nos ha dado a nosotros. Por eso, esa actitud en la cual nosotros, como nosotros tratamos el evangelio, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que decide entre la vida eterna o la muerte eterna. Y lo que define esto es nuestra actitud ante este evangelio. Nosotros, ¿cómo vamos a poner, o sea, cómo vamos a abrir nuestros corazones, o cuál es esa actitud que vamos a tener ante el evangelio? Necesitamos esa actitud verdadera y sincera. Y ante todo, cuando hablamos sobre el evangelio, tenemos que saber de qué es que todos nosotros tenemos que ser unánimes teológicamente. Todos los santos, sea nosotros o cualquier otra iglesia, si deciden tener otra interpretación del evangelio, y incluso si trata de buscar otro camino del evangelio, esto es una desviación. ¿Qué es lo que el evangelio nos da a nosotros? ¿Cuál es ese evangelio en sí? Es el camino de la salvación. Es la manera de la salvación. El evangelio en sí es ese camino, es el que nos guía a recibir la salvación. Y al darnos a nosotros ese evangelio, es que nosotros usemos eso como ese puente en el cual tenemos que pisar, aunque sea muy estrecha, es ese camino en el cual que nos hace que nosotros podamos ir y salir y ser libres de la destrucción. Y por eso este evangelio, este evangelio es el evangelio que Jesucristo ha traído. Es la promesa de Dios, es la promesa de la salvación de Dios. Yo te salvaré. Esa promesa, esa promesa ha venido a nosotros. O sea, el Señor ha venido a nosotros y esa promesa ahora fue dada a nosotros. Y eso es el evangelio. Por eso, tenemos que saber que esa actitud ante el evangelio nos hace, nos da la respuesta si nosotros hemos recibido esa salvación o no. Por ejemplo, cuando uno escucha ese evangelio, entonces dentro de nosotros está ese agradecimiento que no puede sostenerse. Y incluso estamos llenos de ese gozo en el cual no podemos expresar con las palabras. E incluso eso que es como esa determinación y la certeza del futuro que viene en nosotros. Y la persona que no tiene esto, de pronto no ha recibido la salvación desde un principio. Esa actitud que viene al recibir el evangelio, incluso la actitud que ahora tenemos hacia el evangelio. Y esto, esto decide si esa persona irá al reino de los cielos, si esa persona será salva y entrará al reino de los cielos o no. No, esto es lo que decía, nuestra actitud ante el evangelio. Como que, ¿qué es el evangelio para mí? Esto en sí, esto en sí, si vemos como resultado, esto nos guía al reino de los cielos. Esto nos saca, nos salva del infierno. Por eso, entonces, si nosotros decidimos en transfigurar el evangelio en sí, es lo mismo de desviarnos de ese camino de la salvación, ese camino bueno, o sea, ese camino apto para recibir la salvación que fue dado hace dos mil años atrás. Y entonces, si decidimos en transfigurar eso, o sea, cambiar esto, es lo mismo que desintegrar ese camino de la salvación. Por eso, ese evangelio no puede usarse por otro propósito o ser transfigurado. Si no existe el evangelio, entonces, no vamos a poder ver a Jesucristo. El evangelio es ese camino por el cual nosotros podemos tener encuentro con Jesucristo. Es los ojos de nuestro corazón, incluso, es los ojos para ver a Jesús, incluso es el corazón para poder sentirlo a Él. Pero entonces, si decimos, ah, yo ya recibí la salvación, entonces ya es todo. Y con relación a esto, y si nosotros realizamos la maldad, entonces, esta persona, esta persona, ante el evangelio, podemos ver que no era la correcta, no ha entendido el evangelio. Esa persona que dice, ah, yo recibí la salvación, entonces ya es todo. Entonces, esta persona no ha entendido bien la Biblia, o no ha entendido la explicación de la Biblia. Por eso, luego de recibir la salvación y realizar el pecado, les estoy diciendo en el principio, el principio de esto, La persona que recibió la salvación y hace el pecado, entonces cometió un pecado que no puede volver hacia atrás, o sea, no puede regresar. Esa salvación, ese camino de la salvación, es lo mismo que esa persona al realizar esto, es salir de ese orden de camino, o sea, de la salvación. Obviamente, esa persona, aunque cometa el pecado, esa persona tiene ese camino para poder vivir nuevamente. Esa persona rápidamente tiene que arrepentirse, y esa persona tiene que cortar con el pecado en su corazón. Pero si esa persona dice, ay, esto no necesito, ay, yo puedo hacer esto, el pecado, yo ya no cometo pecados, entonces esa persona no puede volver, no podrá arrepentirse. Queridos hermanos, ¿qué es la salvación? Es que nosotros hemos sido libres de la opresión del pecado. A Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, a través de ese mérito, ahora somos libres de esa opresión del pecado. Nos está diciendo a nosotros, tú eres libre, ahora quita las manos, quita las manos de los cristianos. O sea, nosotros hemos sido libres de esa ley del pecado. Nos ha dado a nosotros ese certificado, tú eres ahora libre, como en los esclavos anteriormente les daban ese certificado. Pero entonces las personas cuando dicen, ah, ahora soy libre, ay, sí, ahora soy free. O sea, ya tengo el freedom, o sea, ya tengo la libertad, ahora soy libre, sí. Pero entonces, y si piensan, ah, yo puedo hacer ahora lo que yo quiera, entonces eso será libertinaje. Pero eso no es lo que estamos hablando. Esto no es la libertad. El hecho de ser libres del pecado, el concepto que nos muestra es que ahora nosotros somos libres de esa opresión legal del pecado. Ahora como nosotros no recibimos a esa opresión, ¿qué significa? Que hemos sido enmasipados, que somos libres de esa esclavitud. No estamos hablando de libertinaje. Cuando hablamos que somos libres, entonces significa de que desde el cero, entonces seguimos adelante. Pero entonces si vemos emancipación es que estábamos de menos y ahora estamos en el cero, hemos entrado al cero. Pero entonces, él nos dice, ah, yo ahora soy emancipado. Ay, sí, yo soy emancipado. Ahora, yo como he sido emancipado, ahora con mi voluntad, vengo delante de mi Señor y ahora tengo que caminar junto con Él. Yo tengo que tratar y venir delante del Señor. Esto, antes de tomar ese primer paso, el Señor no realizará nada. Nosotros cuando pongamos ese primer paso, el Espíritu nos ayudará y el siguiente y el siguiente. El Espíritu Santo nos ayudará. Pero ahora que ha sido libre del pecado, entonces, esa persona, entonces, si vuelve a caer en la opresión de la esclavitud, entonces no va a poder salir de esto. Por eso, queridos hermanos, ya que hemos sido emancipados, tenemos que seguir adelante, paso, 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 para no volver atrás. Por eso, el pecado constantemente está buscando la oportunidad para volvernos a tomar. Por eso, luego de creer, entonces, dentro de nosotros siempre tenemos esos pensamientos que pecan, esas acciones, o sea, que pecan. Y dentro de nosotros sale ese deseo de pecajan. Y también él piensa, ay, tengo que cambiar a esa persona dentro de la iglesia. Entonces, esta persona ha perdido ese estado en el cual puede recibir la salvación. Esto en sí nos muestra que ese estado de esa persona no ha recibido la salvación. Pero eso es porque ha malinterpretado ese evangelio. Porque aunque se le ha dado el evangelio, entonces, la actitud que tenía no era correcta. El problema de esto, ¿qué era? Era el hecho de que tenía que cortar con el pecado. Incluso cuando puedas tener alguna injusticia, entonces, tiene que soportar. Incluso si tiene una molestia, tiene que soportar. Pero en su corazón, como todavía sigue su viejo ser en sí, entonces, ah, ¿cómo se atreve a tratarme de esa manera? Yo tengo que vengarme. Ah, verdad, yo tengo que buscar la oportunidad para obtener algo de esa persona o de esto. Entonces, comienza a pelear. Por eso, el cortar con el pecado. Tenemos que tener la determinación de cortar con el pecado. Y nos ha hecho a nosotros personas, ciudadanos del cielo. Y nos está esperando a nosotros. Ah, verdad, sí, yo soy persona, pueblo del reino de los cielos. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Soy hijo de Dios. Entonces, ahora tiene que tener esa determinación para seguir. O sea, quitar todo ese pecado y seguir adelante. Aunque pueda parecer común. Pero no, aunque no sea común. Entonces, yo como cristiano, tener esa determinación. Ay, no importa si vaya a caer tres o cinco veces. Entonces, tengo que levantarme y seguir adelante. Pero entonces, si no tienes esa determinación. Si el enemigo le da ese pensamiento. Entonces, se deja llevar en eso. Ay, ¿cómo puedo hacer esto? Ay, voy a hacer esa persona. Voy a caer a esa persona. Ay, tengo que engañar a esa persona. Ay, sí, tengo que usar eso. O sea, constantemente. Y desea realizar esa maldad. Desea realizar esa maldad. Y comienza a tener esos pensamientos para realizar esto. Y eso no debería ser así. La vida de los cristianos es completamente diferente. En el primer momento en la fe cristiana. Que es caminar junto con Cristo. Esa comunión con el Señor se acerca. O sea, es más estrella día tras día. La persona que no tiene esa comunión con Dios. Tenemos que saber que tener esa comunión con Dios. Es completamente diferente a esas costumbres religiosas en las cuales nosotros pensamos. Cuando decimos esas costumbres religiosas. Es hacer esas cosas que los religiosos hacen. Ah, puede ser de pronto comer antes. O sea, orar antes de comer. Y decir, ay, sí, entonces yo tengo que. Ah, verdad, yo comí antes de orar. Entonces tengo que orar. Antes lo hacía dos segundos. Ahora tengo que ir diez segundos con más fuerza. Es diferente. Esto no es eso. Es así. La comunión con el Señor no es una verdadera fe cristiana. Eso es algo que nos ha mostrado revelado completamente. Cuando el Señor se manifestó a Israel. Podemos ver que Israel era el pueblo de Dios por miles de años. Y podemos ver que ellos tuvieron esa vida solamente en su exterior. Superficialmente. Ellos eran falsos que solamente superficialmente tenían la vida de fe. Eran falsos pastores. Pero entonces podemos ver en el momento. Ay, sí, yo tengo la vida de fe. Ay, sí, yo me escribí hasta el día de este día a la iglesia. Ay, la iglesia son ahora. Yo me cuento el ciudadano. Ay, ese día, ese día en el cual me registré en la iglesia. Y comienza a ponerlo en el calendario. Todo esto, esto en vado, la verdad, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo más importante y precioso es esos días en los cuales he tenido esa comunión con el Señor. Si el Señor no está en ese lugar, si la presencia del Señor no está en ese lugar. ¿Qué significado sería todos esos días? O sea, el día de la registración de la iglesia. O esos días en los cuales se conmoveran. Sino que, ¿por qué? Porque de esa manera, en cualquier momento se convertirá en una persona que vaya a ir en contra de la iglesia y vaya a atacar a la iglesia. Lo importante es tener esa comunión con Dios. Tener esa comunión con el Hijo de Dios. Dios nos ha dado nosotros a su Hijo para tener comunión con él, para que podamos caminar con el Hijo. Y aquel que nosotros caminamos todos los días es este. Y aquel en el cual nosotros hacemos las cosas y en el cual nosotros vivimos es el Hijo. Por eso, y también, el Señor hace que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Pero entonces algunas personas pueden pensar, ay, debo tener un poder significativo, tengo que tener una habilidad especial. Y piensan en esto. Pero tenemos que saber que cuando hablamos sobre esa comunión con el Señor, podemos ver de que también coinciden con la comunión con los santos miembros, con los miembros. Podemos ver de que esa comunión con los miembros y con la comunión con el Señor, podemos ver de que coinciden en muchas partes. Podemos ver que se hacen en lo mismo. Y tenemos que saber, podemos decir de que sin la comunión de los miembros, no podemos tener comunión con el Señor. Él es la persona que dice, ay, sí, ay, yo tengo que tener comunión con el Señor. Ay, ustedes, y se está orando, y dice, ay, Señor, estoy orando, mira, mírame a mí. Y entonces, digamos, si el Señor está, pues, teniendo comunión con las personas, y Él dice, ay, ustedes, cállense. Queridos hermanos, primero es tener comunión, tener comunión con los miembros. Y digamos, si el Señor quería tener comunión con esas personas, y les dicen, ay, perdóname, estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Es lo mismo que pensar esto. Primero, tenemos que tener esa comunión con los miembros. Y, queridos hermanos, ese es el sistema que Dios ha dado, y ese sistema es perfecto. Ese sistema que Dios ha dado a la iglesia es perfecta. Y solamente ese es el camino, la manera en la cual nos da, pues, para dar la salvación, ese entorno especial que el Señor nos da a nosotros, que es la iglesia, para que así nosotros podamos ser salvos. Por eso, queridos hermanos, yo deseo de que todos nosotros podamos ser parte del miembro, o sea, siendo miembros del cuerpo de Cristo, y nosotros no seamos indiferentes a la iglesia buscando nuestros propios logros, sino que cada uno de nosotros debemos tener, realizar nuestro rol, nuestro papel. Y también nosotros tenemos que tener esa actitud adecuada ante el Evangelio, y también obedecer el Evangelio, y así, constantemente tener esa comunión con el Señor. Y les bendigo, en nombre de Jesús, que tengan esa comunión hermosa con el Señor. ¡Aleluya! Ahora, si miramos el pasajébrico que hoy leímos, podemos ver que la semana pasada habla sobre el sistema del Señor, habla de la manera, la manera del Señor, que fue dado a nosotros, a nosotros que somos nueva criatura. O sea, eso, ese sistema que ha sido dado a las nuevas criaturas, y tú ahora haces esto. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es ese sistema? Perfeccionar a los santos, o sea, captar a los santos, para que ellos así puedan obrar y servir, y así puedan edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y aquel que ordena esto, o sea, aquel que lleva esto, fue dado a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y pastores. Podemos ver que aunque los apóstoles y los profetas ya fueron, ya salieron, o sea, ya no están más, pero ahora los pastores son los que realizan esto. Este es el esqueleto de esto. Y llega hasta el punto de también edificar la iglesia, hasta edificar la iglesia. Y ese es el sistema en el cual se lleva. Y podemos ver que este, pues, es el sistema, el patrón, o pues no sé cómo decirlo, pero eso es lo que el Señor nos da a nosotros. Y si vemos de que todas esas palabras no explican todo, sino que si vemos más específicamente esto, y si vemos más esto prácticamente, ¿qué es lo que, cuál es el propósito que nos da a nosotros? Si los vuelvo a explicar, ¿cuál es el estado de ser el cuerpo de Cristo? ¿Qué es ese estado de ser el cuerpo de Cristo? Uno podrá, pues, pregunta de esto, uno se pregunta de esto. Uno debe comenzar, pero ¿de dónde uno comienza? Primero a la unidad en la fe, y luego en la unidad del conocimiento, ese conocimiento de conocer al Hijo de Dios, nos explica así, de esta manera. Ese es el primer paso en el cual tenemos que llevar. Tenemos que primero ser, tener la unidad en la fe. Pero si vemos a la iglesia, la iglesia, ¿qué características tiene? Esa iglesia que ha sido, fue edificada a través de la manera del Señor, ¿qué primero que debe ser? Tiene que ser unida a través de la fe. Es esa congregación que ha sido unida a través de la fe. Como les ha dicho a usted anteriormente, cuando hablamos sobre la fe, ¿será que es la postura de la fe? ¿Será que es, ah, yo hice, si yo creí, ¿será que es también la concentración? Ay, perdón, pensé en otras cosas. No está hablando de esto. ¿Qué es lo que está con, qué es el contenido de lo que está creyendo? Esto es lo que tiene que ver. En otras palabras, sería lo teológico, o la fe, el contenido del conocimiento espiritual, el sistema doctrinal, o sea, el sistema doctrinal cristiano. O sea, todo el, la fe, o sea, la teoría de todo, pues, del sistema de todo el cristianismo. Podemos ver que es muy sistemáticamente y podemos ver de que también es objetivo. Ustedes conocen acerca de eso. O sea, por eso dice que toda la fe tiene que ser unida, o sea, tiene que ser unificada. Por eso Pablo también dijo, ustedes tienen que estar firmes y fundados en esa fe. No busquen otra cosa. ¿Por qué? Porque ese evangelio que, esta fe es la que es llevada a todas las personas del mundo. Y yo soy aquel ministro que fue llamado para predicar esto. Y no hay nada que viene aparte de esto. Incluso no, ustedes no sigan otro evangelio que sea aparte de esto. Pablo enfatizó de esta manera. ¿Quién es el que dijo estas palabras? Dios usó Pablo y usó esas palabras. Aquellos que reciben ese último mandamiento, y en medio de toda la historia en todo este mundo podemos ver que aquellos que recibieron toda la revelación de Dios fueron los apóstoles, fue el apóstol Pablo. Y podemos ver a esos apóstoles que vivieron junto con el Señor. Y aquellos que recibieron el mandamiento del Señor. Y incluso el apóstol Pablo que fue puesto para que recibió el evangelio, la revelación, para ir y predicar a los gentiles, Dios usó la boca de él y dijo esa palabra. Dijo, ustedes solamente sigan esa palabra que ha sido dada a los apóstoles. Arraiguen y sobreedifiquen sobre esto. Incluso si vemos a la iglesia de Corintios, podemos ver que había diferentes fracciones en ese lugar. Había división y se formaron fracciones. Pero ante todo, tenemos que saber que si vemos sí que la posición teológica es diferente. Pero entonces, ¿por qué hay esa diferencia en esto? Lo que yo les he dicho a ustedes, los que he enseñado a ustedes, tienen que saber que yo no acepto ninguna otra afirmación de lo que yo, aparte de lo que yo he hecho, he dicho a ustedes. Ustedes sean uno a través de esto. Tengan una misma mente y un mismo parecer en esto. O sea, quiten todas las otras cosas y solamente ustedes sean cristianos, o sea, ese grupo de Cristo. La verdad de Dios no se divide en esta fracción y en la otra fracción. Si fuera así, entonces no fuera la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que no cambia, que es algo único. Ese principio único pero si la verdad cambia de esta manera o a la otra y no es algo que se puede separar teológicamente y entonces si se separa, entonces uno de ellos se ha alejado del Evangelio y en esto, en otras palabras, si se ha caído, entonces uno de la otra entonces ha sido pues dividida de, o sea, ha sido, ha caído aparte de lo verdadero. entonces si no hay unificación en la fe y si hay división, entonces y lo que podemos ver de que esto puede venir pues fácilmente una destrucción, pero esto viene cuando la doctrina no está siendo sólida y podemos ver de que esa fe de Dios en la cual tiene que ser formada orgánicamente y esa organización que es una y si nosotros si no aprendemos esto y obedecemos esto entonces habrá discusión, habrá disención y podemos ver que entre los hermanos comenzarán a pelearse incluso en el mundo. Y ahora segundo, el segundo ese propósito en el cual que tiene que salir en la iglesia que ha sido edificada, el segundo es que es que tienen que tener un, tienen que ser uno en el conocimiento del Hijo de Dios. Tienen que ser uno en el conocimiento del Hijo de Dios. Acá, cuando hablamos sobre conocimiento, no está hablando de conocimiento solamente el hecho de recibir la salvación, sino un conocimiento un poco, es mucho más profunda que esto. Cuando uno dice, ah, si uno, la persona que recibe la salvación podrá decir, ah, Jesús, al que estaba en Palestina, el que estuvo en la tierra de Israel, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que salvó mis pecados, o sea, que perdonó mis pecados, que redimió mis pecados, ah, verdad, Él murió en cambio de mí, ah, Él ha hecho que yo no vaya a entrar al infierno, ah, verdad, Él resucitó y decía, llevarme al reino de los cielos y formó ese camino, ah, Él es el Hijo de Dios, ah, sí, sí, Jesús, Jesús, solamente con confesar esto podrá recibir la salvación, pero el hecho de decir, ah, yo ya recibo la salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera, esto, la verdad, es algo chistoso, pero entonces lo que está diciendo acá cuando hablamos sobre conocimiento del Hijo de Dios es mucho más profundo, se necesita un conocimiento más profundo, pero entonces si vemos la palabra a conocimiento en el texto original podemos ver que no es esa palabra que usamos con el significado que conocemos cuando decimos conocimiento así, pues comúnmente, esa palabra es la palabra nosko en el cual que significa pues conocer, pero no, pero está hablando de que conocer los objetos y ser consciente de eso, sino está hablando sobre esa relación entre los esposos, como los esposos se conocen, está hablando de ese conocer, pero entonces podemos ver de que esa relación, ese cuando dice conocer, está hablando de esa relación íntima que a través de esa comunión entre ellos tiene esa relación tan estrecha, tan estrecha, pero entonces, y tan íntima, pero entonces si vemos esa palabra conocimiento que vemos en el texto pues en día de hoy, es mucho más profunda que esto, es una palabra más profunda que solamente el hecho de los esposos, pero entonces si vemos que es de conocer, entonces es conocer mucho, o sea, conocerlo muy bien, o sea, conocerlo en abundancia, en abundancia, entonces, y al utilizar esta palabra en particular, podemos intuir cuán esencial, urgente e importante es el conocimiento, este conocimiento del Hijo de Dios, entonces, este conocimiento viene cuando nos acercamos desde el principio con la determinación de aprender y obedecer fielmente la palabra, por eso, entonces, cuando hablamos sobre conocimiento, conocer, entonces, no solamente, ay sí, ahora tengo ese conocimiento, ay sí, ahora tengo que hacerme ese conocimiento que tenga, sino que él ha venido en la profundidad de mi vida y se ha arraigado en la profundidad de mi corazón, de mi mente y cuando yo veo mi futuro y cuando yo veo esa esperanza, podemos ver de que esa esperanza que ha sido, o sea, esa palabra que ha sido pues enterrada, o sea, sembrada como esperanza y también esa esperanza que es como ese puente en el cual en el cual podemos pisar para poder ir al reino en los cielos en el cual podemos obedecer y debemos recibir, por eso, el conocer el Hijo de Dios es como les acabo de decir así tan profundamente, pero si vemos la palabra del apóstol Pablo, podemos ver de que él no creyó en el Señor como si fuera alguien religioso, sino que él amó al Señor tanto y era como si él estuviera viviendo junto con él y podemos ver cuán íntima era la relación y es la palabra que él está mirando, no es aquel que nosotros yo creo en esa persona, quiero creer en esa persona, sino que tiene esa relación, esa comunión que en el cual cuánto ama, cuánto aprecia al Señor, cuánto en cada momento de su tiempo desea complacerlo a él, desea que él se goce y complacerlo, complacer al Señor y no tiene ningún interés en su propio lo que le gusta a él, sino que le gustará al Señor, o sea, esto en sí es esa comunión y obviamente pues al apóstol Dios, el Señor se manifestó delante de Pablo y así también le habló diciendo yo soy pues aquel que tú me persigues soy Jesús el que persigues y podemos ver que él tuvo un gran shock en ese momento y pues porque verdaderamente tuvo ese encuentro con el Señor y podemos pensar de que llegó a este punto pero y por eso él tiene esa certeza pero la verdad no hay necesidad que tenga ninguna diferencia con nosotros ¿por qué? porque aquel que ha tenido esa comunión es nuestro Dios y es nuestro Jesús es Jesús que nosotros estamos creyendo tenemos la misma tenemos que tener la misma comunión como la tuvo el apóstol Pablo ¿qué es lo que dice? cuando ustedes comenzaron a conocer el conocimiento ustedes también tienen que tener esa comunión con los hermanos tienen que al mismo tiempo tienen que tener esa comunión con los hermanos e incluso y también cuando habla sobre el conocimiento del Evangelio entonces también debe tener esa comunión con los hermanos con los miembros y también si vemos en Filipenses 1 4 a 5 dice y vuestra comunión en el Evangelio cuando habla sobre comunión en el Evangelio ¿qué significará esto? que nuestra comunión o sea la comunión de ustedes y yo ¿qué es? es o sea también coinciden con esa con esa comunión con con el Señor y yo o sea coinciden por eso ese conocimiento del Hijo de Dios o sea el conocimiento del Hijo de Dios podemos ver que nuestra actitud comienza a cambiar como nosotros estaremos delante del Señor o sea debemos tener debemos que dedicarnos con todo nuestro ser con nuestra bondad con esa humildad con esa fidelidad e incluso con ese amor abundante delante del Señor debemos tener esa comunión con esa actitud ¿hasta cuándo? toda nuestra vida toda nuestra vida e incluso hacer esto esa esa relación íntima con el Señor y esa pues no va a perfeccionarte hasta ese tiempo sino que cada vez cada vez será mucho más grande y esta relación la relación de la relación de conocimiento a través de la comunión también es a través como esta palabra cuando dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me singen acá dice está hablando sobre el Pastor ah si ese es Pastor pero entonces si las ovejas no lo siguen a él si vemos a las ovejas podemos ver que son pues un poco tontas y pues la verdad no saben exactamente lo que están haciendo y no tienen muchas cosas que pensar pero hay algo que va o sea tiene esa comunión entre las ovejas y el Pastor entonces si podemos ver de que pues las ovejas aunque no les digas haz esto esto lo otro podemos ver que tienen o sea sus corazones están juntos pero entonces cuando las ovejas en ese momento cuando el Pastor digamos se mueve entonces cuando se miran a otro lugar de repente cuando viene el Pastor que se mueve entonces lo siguen a él o sea ya lo están sintiendo o sea el rebaño conocen a su a su a su Pastor y están conectados esto es lo que el Señor decía de nosotros como yo los conozco a ellos deseo de que ellos me conozcan a mí o sea desea de que esto sea algo un paralelo o sea que va junto y si vemos en el versículo que hoy leímos podemos ver que en el contexto de esto y como en la manera que se habla no está hablando de un ser en el cual nosotros pues estamos hablando a creer sino está hablando de aquel que nosotros tenemos que tener comunión o sea aquel que nosotros tenemos que conocer cuando dice tenemos que ser unánimes al conocer en el conocimiento o sea de tener ese conocer al Hijo de Dios o sea está hablando de esa comunión con esa persona el conocer de esa persona está hablando de ser uno unánimes en esa comunión con el Señor esto es algo muy importante conocerlo a Él es algo muy importante e incluso si vemos una alabanza una de las letras es que dice esta es pues a la vida eterna y también está hablando de se basa del capítulo de 17 de Juan esta es la vida eterna es conocer al Dios verdadero y al Hijo de Dios podemos ver de que eso nos conmueve el conocer a Dios no solamente ah sí Él es el Hijo de Dios ah sí ese es Dios no está hablando de eso sino que cuán gozoso es para nosotros el conocerlo a Él es nuestra vida de fe nuestra vida eterna por eso necesitamos unificarnos en la doctrina y también unificarnos en el conocimiento del Señor y también en la comunión entre los santos miembros entonces tiene que haber de la misma manera la comunión con el Señor por eso nosotros todos nuestros miembros deseo de que todos se esfuercen que tengan un solo corazón tengan un triunfo un gozo y una esperanza y les vendió nombre Jesús casi sea aleluya y ahora tercero ahora tercero nosotros en qué manera tenemos que ser uno en la madurez espiritual tenemos que ser uno en la madurez espiritual tenemos si nosotros seguimos el patrón de Dios podemos ver de que ese plan ese propósito pues real que nos o sea práctico que nos muestra nosotros está hablando sobre la madurez espiritual y entonces si vemos en el test en el pasaje bíblico que nos dice nos dice un varón un varón perfecto está hablando sobre la perfección está hablando sobre aquel que ha sido ahora perfeccionado o sea completado o sea está hablando de lo que es perfecto perfecto lo que es perfeccionado una perfección o en otras palabras está hablando sobre el fin de algo o sea el fin de algo la completación o sea el ser completo o sea ya terminé ya terminé ah listo ya ya terminé eso es lo que está hablando acá por eso incluso cuando alguien pelea con otra persona también digamos en un partido también usan lo mismo o sea ya es el fin o sea termina está hablando de algo que ha sido perfeccionado de un algo o está hablando de un estado perfecto o sea completo está hablando de que esa persona que ha sido ahora ya o sea ya adulta entonces podemos ver que acá dice varón entonces podemos ver que está hablando de una persona adulta o sea madura si vemos no está hablando de un niño si vemos a los niños podemos ver de que ellos todavía tienen muchas debilidades o sea todavía no tienen muchas experiencias y también físicamente no ha crecido completamente no se ha desarrollado completamente y también o sea hace muchos errores y también y como no saben muchas cosas y podrán decir al papá y papá usted a dónde viene y la verdad hay algunas preguntas que son difíciles de hacer o sea todavía no han madurado o sea tienen que madurar por ejemplo es una persona que ya ha sido madura y le dice una persona que ya tiene 30 años padre usted de dónde vino o sea no preguntará esa palabra o sea es una palabra o es una pregunta muy madura o sea está hablando cuando dice varón está hablando de una persona madura hasta qué punto ha madurado ha llegado a la estatua ha llegado a la estatua de la plenitud del hijo por eso aquel que se va a semejar al señor entonces constantemente se semejará más y más pero entonces cuando habla sobre ser llenado completamente o sea que es completamente pues llenado de aparecerse el señor entonces qué significa eso llegará a su plenitud o sea llegará a ser como él podemos ver de que cristo en sí es su plenitud es su plenitud eso es lo que el señor decía nosotros decía que nosotros seamos como él decía que nosotros nos asemejemos a él o sea que nos parezcamos a él que todos nosotros seamos como su hijo en qué en qué aspectos en la manera en la madurez espiritual pero entonces algo que me preocupa acá algo es cuando ustedes escuchen pues la palabra espiritual o sea la madurez espiritual hay unas personas que podrán malinterpretar eso y algo me preocupa y por eso les quiero decir esto para que ustedes no malinterpreten esto cuando hablamos sobre la madurez podemos ver sobre esa pues ser maduro pues en el carácter y en la personalidad pero si hablamos sobre la madurez espiritual entonces pensar ay sí verdad tener mucho conocimiento la madurez espiritual es en el mucho conocimiento no estamos hablando de esto pero por favor porque cada vez que decimos espiritual porque será que cambian el significado de esto cuando ven si es algo espiritual entonces cambian el significado por ejemplo si una persona le pega un puño a alguien y le dice ¿por qué me pegas? ay porque te amo pero ¿por qué me amas? ay porque es porque es un amor espiritual o sea cambian por completo el significado y ponen a toda cualquier cosa espiritual y cambian el significado por favor no cambian el significado de esto cuando hablamos espiritual estamos hablando aquellos que pertenecen a Dios aquellos que pertenecen al Hijo al Espíritu Santo y ayudan en la obra del Señor pero entonces si hablamos sobre al hombre entonces estamos hablando sobre las cosas que son que van con el corazón cuando hablamos sobre la madurez espiritual estamos hablando sobre carácter estamos hablando sobre la madurez del carácter y la personalidad pero entonces cuando dicen madurez espiritual entonces dicen ay si llegué y comienzan a malastimar a las otras personas que será todo eso será en vano y menosprecian a las otras personas y su carácter todavía es mala y es entonces si esa persona dice ay si yo soy una persona espiritualmente madura o sea eso no tiene nada que ver la persona que no ama es una persona mala llena de la maldad que todavía y también legalmente si todavía sigue así entonces todavía es pecador desde su esencia ese viejo ser sigue igual a su viejo ser por eso queridos hermanos nosotros cuando decimos que nos asmejamos al Señor tenemos que saber que está hablando sobre carácter y la dignidad del Señor por eso cualquiera que dice que debe ser a que tiene que pues madurar a ser como el Señor o sea madurar a la perfección entonces está hablando sobre la plenitud del Señor la persona que es llenada de eso un 100% será como el Señor pero entonces en qué aspecto entonces cuando hablamos sobre la madurez qué madurez es esta el estar lleno de la plenitud del Señor qué significa esto cuéntenme qué es la verdad es que nosotros no sabemos un 100% no sabemos esto un 100% acerca del Señor pero podemos generalizar un poco acerca de esto cuando hablamos sobre la madurez en qué está hablando está hablando sobre el aspecto del Señor el aspecto de Cristo podemos ver de que Él es bueno que Él es benevolente cuando hablamos sobre el que dice benevolente es que tiene está lleno de la compasión e incluso de la misericordia también que Él es justo Él es justo es que Él no tambalea delante del pecado y tampoco no se deja llevar del pecado o sea no tiene esa por llevarse del pecado Él es justo e incluso Él no recibe ninguna influencia del engaño del pecado no se deja influenciar del pecado y por eso podemos ver de que Él es justo o sea lleno de esa justicia y no solamente eso sino que Él es sincero y podemos ver que el hombre no es sincero no es honesto sino que dentro de Él está siempre el hombre está lleno de la mentira del engaño y también está lleno de las artimañas de cómo hacer esto cuando es lo otro o sea siempre están buscando la manera ay si lo hago de esta manera ay debería hacer de esta manera y la otra ay si verdad si o sea están lleno de las artimañas Dios nuestro Señor no es así sino que Él es verdadero y sincero y también nuestro Señor es fiel es fiel es completamente o sea completamente opuesto al hombre podemos ver que el hombre puede decir ay pastor yo lo respeto ay si pastor lo va a servir hasta el último día de mi vida ay si lo amaré hasta el último momento pero entonces de repente cambia y dice ay usted bájese de su puesto no creo que usted es apto de estar ese puesto y también lo hacen legalmente o sea lo también lo hace legalmente pero entonces dicen delante yo le voy a servir y luego le dan la espalda entonces y en el momento en que no es beneficioso para él y trata de bajarlo de su puesto y él ni siquiera amándolo y dice ay si lo amo lo amo tanto dicen esas palabras pero o sea están engañando el corazón de esa persona constantemente o sea no está siendo fiel no tiene fidelidad en él dice una vez ay voy a hacerlo de esa manera pero cuando la situación cambia entonces abandona a esa persona esto no es ser fiel ser fiel es algo que solamente podemos ver hasta el último momento pero queridos hermanos si vemos a Jesús Jesús que es el hijo de Dios podemos ver de que él de su corazón no cambia por toda la eternidad no hay cambio en él no hay cambio en él como también nos dice en Santiago sino que él es apto o sea él es digno de que nosotros podamos confiar él es apto en el cual nosotros podemos confiar pero si vemos esos aspectos podemos ver que es la naturaleza del Señor podemos ver que es el carácter del Señor la esencia de él y nosotros tenemos que asemejarlo a él la iglesia por eso la iglesia es lo mismo que estar que la iglesia se asemeja al Señor y podemos ver es lo mismo que Jesús estuviera en este lugar es como ese espejo del Señor y podemos ver que la iglesia está llena de esa plenitud del Señor y así es como debe ser ese es el propósito en el cual tiene que llegar a ser y él es y a la iglesia el Señor es el propósito que la iglesia tiene que ir ese es el propósito que tiene y nosotros como santos somos aquellos que tenemos ese tenemos que reflejarlo a él reflejarlo a él tenemos que reflejarlo o sea tenemos que reflejar su luz por eso los cristianos ahora viven junto con él dice de que aquel que pertenece a él deben andar como él anduvo él tiene que andar o sea tiene que caminar como lo hizo con él conjunto con él pero entonces cuando dice andar está hablando de que tiene que caminar y ahora podemos ver de que está hablando sobre cuando dice que tiene que caminar es lo mismo que vivir por eso andar caminar y vivir está hablando de lo mismo está hablando lo mismo o sea vivir o sea andar con él caminar con él vivir con él está diciendo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo de la misma manera como el señor tuvo ese mismo corazón delante del padre y podemos ver de que él abrió su corazón y obedeció así nosotros tenemos que hacer lo mismo con el señor por eso nosotros vamos de gloria en gloria por eso en medio de esa comunión lo que el señor nos ha dado nosotros su gloria y entonces lo que nosotros reflejamos de él y lo que nosotros eso lo que refleja en nosotros como hay una parte dentro de nosotros entonces es la gloria y por eso va de gloria en gloria cuando nosotros reflejamos eso una gloria mucho más grande una gloria aún más elevada por eso nuestra vida es guiada a través del Espíritu Santo y cuando nosotros deseamos hacerlo entonces él hará que nosotros lo podamos hacer aún más él es santo cuando nosotros oramos hace que nosotros podamos hacerlo aún más si no es por el Espíritu Santo no podemos hacer ninguna cosa si nosotros decimos que lo que vamos a hacer si vamos a orar entonces el Espíritu Santo tiene que estar junto con nosotros él nos debe dar ese poder para que puesto pueda ser posible por eso entonces todas las cosas podrán ser posibles porque porque el Espíritu Santo si el Espíritu de Dios está orando junto con nosotros entonces no habrá nada imposible sino que hará todas las cosas posibles todas las promesas serán hechas pero entonces hay un problema en todo esto ¿qué es? es como nosotros ya habíamos hemos pensado es esto hay la posibilidad de que esto no vaya a salir bien y en realidad esto no es algo fácil de hacer ¿por qué? porque nosotros en nosotros hay algo que todavía no ha sido redimido todavía no ha sido algo redimido en nosotros nuestra carne no ha sido redimida y si vemos en romanos de que nosotros al ver acerca de la ley o sea acerca de la palabra sabemos cuán santa es esta pero el cuerpo dice ay yo no quiero esto o sea la carne ha sido ya vendida y entonces ya no quiere eso o sea la carne todavía no ha sido redimida y no desea recibir eso y por eso incluso por nuestra carne aunque nosotros conocemos eso volvemos a caer ay yo no debería hacer eso no debería hacer eso y lo hace y lo hace pero entonces la carne cuando le dice ay si no vayas entonces dijo ay entonces no quiero hacerlo ah bueno lo haré entonces la carne hace lo otro entonces lo hace pero tenemos que saber que el enemigo es aquel que usa esa carne y por eso al estar con esta carne es difícil llegar a esa perfección y podemos ver de que incluso es algo imposible podemos ver esto como si fuera algo imposible para llegar a esa perfección o sea es difícil llegar a esa perfección llegar hasta la plenitud de Cristo pero entonces nosotros podemos llegar a una cierta madurez y es algo que constantemente tenemos que hacer y también recuperar o sea mejorar una y otra vez siguiendo adelante pero entonces el apóstol Pablo que es lo que dice pero ustedes tienen que convertirse en personas perfectas en Cristo o sea tienen que por eso yo les amonesto a ustedes les enseño en todo pero para que es esto para que al fin ustedes sean presentados perfectos en Cristo Jesús pero entonces es algo muy difícil de hacer pero tú tienes que hacerlo tú lo puedes hacer hazlo pero entonces podemos ver que acá es como si fuera una paradoja como si fuera una paradoja pareciera como si fuera una contradicción o como si no esas dos palabras no van juntas pero dice que todos ustedes han sido dado todo pero es algo que ustedes todavía tienen que realizar o lo tienen que lograr nosotros cuando nos seremos maduros o sea cuando vamos a madurar entonces usted está diciendo cuando nosotros seremos maduros o sea cuando vamos a madurar en este presente es algo difícil de hacer es pues algo es un principio muy pues a una teoría muy lógica pero dice de que si vemos en romanos dice que nosotros llegaremos a ser glorificados pero cuando será esto cuando será esto pues de pronto será probablemente será luego en el momento en que vayan a morir o a punto cuando estén ya de morir que nos ya nos toma nos llama nosotros y nos justifica esto entonces será pues pienso que es en el momento en el cual estemos a punto de morir pero antes de esto es algo muy difícil de hacer esto pero entonces podemos ver de que esto es así pero entonces dice que cuando llegue hasta cierto punto cuando hasta llegar a esto pero entonces podemos ver que también está hablando de que ya ha sido realizado pero todavía no podemos ver que nos ha dado a nosotros todo toda bendición espiritual del cielo o sea ya ha sido dado a nosotros que significa eso esa semilla ha sido sembrada en nosotros o sea esa semilla está en nosotros pero entonces pues no hay nada dentro de mí la semilla ya está en ti la semilla está dentro de ti y para que esto pueda ser realizado entonces nosotros iremos a ese tiempo a ese lugar pero entonces que dice que nosotros tenemos que ser uno en conocer en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios entonces explica como si nosotros ya tuviéramos la fe como si ya tuviéramos esa fe y si vemos en Efesios 4 5 pareciera que ya lo tuviéramos pero si vemos en el pasaje que hoy leímos dice como si nosotros debemos lograrlo o sea llevarlo o sea sostenerlo pero entonces si vemos en el pasaje cuando en el pasaje bíblico que hoy está diciendo está hablando sobre que toda la unificación y esto es como si fuera del futuro o sea ya tendremos que llegar a eso pero podemos ver de que el fundamento de eso es como si ya pues ha sido sembrado y como ha sido sembrado entonces tiene que brotar tiene que tener el tacho y luego tiene que tener hojas y luego tiene que tener flores y luego tener los frutos pero entonces cuando será todo esto ya la semilla está en ti es lo que el Señor nos ha dado nosotros es lo que nos ha dado nosotros a través de su promesa y nos ha dado esto como garantía y también aunque el hombre puede decir que no lo tiene o que ya no lo tiene pero el Señor realizará esto hasta el último tiempo hasta el último momento Él realizará esto podemos ver que la iglesia es la plenitud de Cristo y entonces si como vemos en Efesios 1 pero entonces más adelante dice que cuando nosotros tenemos que estar llenos de esa plenitud tenemos que llegar a esa plenitud podemos ver que habla sobre dos cosas estas dos cosas Señor pero no hay nada dentro de mi pastor obispo no hay nada de mi yo fracaso en el mundo pero en ti está la bendición del cielo en ti está la bendición del cielo ya está en ti no te rindas toda la plenitud del Señor está en ti yo tengo que acercarme a Él y buscar esto por eso no el Señor nos da a nosotros Dios nos da a ministros pastores para realizar esto y aunque ahora pareciera que no tenemos nada el Señor ya nos lo ha dado a nosotros y ahora tenemos que esforzarnos esforzarnos para que así como si fuera como aunque pareciera ahora como si fuera el desierto a ti para ti vendrá esa perfección y todas las cosas han sido preparadas para esa perfección y eso es lo que nos hace lo hace conocer y los anima para llevar esto y todo está en el plan de Dios todo está en el plan de Dios y ahora ellos tienen que ser fieles a esto y tienen que seguir con esa comunión con Dios por eso los pastores tienen que hacer de que ellos continúen con esto y sean fieles en esta comunión por eso entonces cuando vemos de que ser la unificación la unidad y la madurez es algo que los ministros y los pastores tienen como un deber muy importante y nos dice también que no solamente los pastores tienen que llevar esto sino que todos nosotros tenemos que hacerlo sino que todos nosotros tenemos que llevar esto que incluso todos los santos tienen que llevar esto por eso la iglesia no es un problema personal en el cual una persona viene y lleva su triunfo y luego su propio logro y lleva esto sino que todos nosotros juntos estamos como una comunidad o sea todos nosotros somos llamados como una comunidad y así todos hemos sido llamados como aquellos que han sido encargados para recibir esa herencia y por eso acá en el pasaje lo que le vimos dice que todos tenemos que llevar esto dice hasta que todos lleguemos o sea dice hasta que algo sea realizado o sea en el futuro que todos nosotros tenemos que llevar a esto por eso entonces si vemos la primera parte del versículo que leímos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios o sea hasta que hasta que todos lleguemos a eso hasta que todos hasta que lleguemos a eso y luego si vemos en la siguiente parte de eso la segunda parte dice hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto y si un poco más explicamos acerca de eso dice hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo aleluya por eso entonces si nosotros vemos en ese proceso nosotros tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser será que a ese resultado claro que si el Señor bendecirá a esas personas recordará a esas personas e incluso amará a esas personas que se esfuerzan con todo su ser y compartirá todas las cosas y también les dará el sueño del Señor y también les dará la esperanza del Señor incluso el triunfo de esa herencia estará delante de sus ojos por eso queridos hermanos nosotros tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser en esta parte y entonces todos nuestros miembros tendrán que decir ay Señor pero yo he dado todas mis fuerzas yo no tengo fuerza he entregado mi vida por la iglesia y he realizado todo ese llamado que me has dado así es como todos nuestros miembros tienen que hacer y el Señor recuerda esa palabra lo bendecirá y lo amará y esa es la razón por la cual el Señor podrá hacer esto por eso y les bendigo en nombre Jesús que seamos esa iglesia que obedece y aprenda espero que todos nosotros seamos uno en la esperanza y que nosotros seamos uno también en medio de la comunión en el cual conocer al Hijo de Dios y que todos nosotros podamos llegar a esa plenitud del Señor juntos con esa visión y ese logro hermoso y no solo sino todos juntos y les bendigo en nombre Jesús que así sea aleluya vamos a orar en esta hora al orar oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros y para que nosotros podamos obedecer al aprender que todos nosotros podamos asemejarnos al Señor que nosotros en medio de esa comunión esta manera en la cual el Señor nos ha dado nosotros podamos triunfar aunque nosotros no seamos nada el Señor ha sembrado a nosotros ese plan dentro de nosotros y a través de ese plan perfecto y a través de ese poder perfecto y esa garantía perfecta y ese resultado perfecto nosotros vamos a seguirlo a la obra en nosotros vamos a orar todos juntos vamos a orar Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!